sean bienvenidos una vez más a la agenda cocuyo en donde encontrarán las mejores opciones para entretenerse en casa a partir del 26 de junio hasta el 9 de julio se llevará a cabo el festival de cine italiano en venezuela el cual por primera vez se transmitirá en la página web del trasnocho cultural las películas disponibles en el festival se podrán encontrar de forma gratuita en la página web www trasnocho cultural entre las cintas que podrán disfrutar encontramos blue kids de 2017 dirigida por andrea tagliaferi la cual cuenta el drama de dos hermanos la justa distancia de 2017 dirigida por carlo masakurati cuenta la dolorosa historia de amor entre un mecánico tunecino y una joven maestra meti una noche del 2017 dirigida por cosimo meseri es una comedia sentimental que narra las aventuras y contratiempos de un joven entomólogo en busca del nuevo amor non sono un asasino película del 2019 es un thriller policial de andrea zacariello en el que un policía deberá demostrar su inocencia luego de que su amigo el juez es asesinado unas horas después de haberse reunido con él y el partillano johnny el año 2000 cuenta con la dirección de guido chiesa y es una historia de un estudiante universitario que se une a la resistencia durante la segunda guerra mundial finalmente también podrás disfrutar de notarangelo ladro de año del 2019 a través de esta propuesta el público podrá sumergirse en el trabajo fotográfico de domenico notarangelo además se presentarán dos documentales uno escrito y presentado por el premio nobel de literatura darío fox titulado rafael o peli o filio que tú sé hermoso joven que eres rafael del año 2006 sobre la vida y obra de rafael los anzios el segundo documental es sobre el diseñador roberto capucci la moda prohibida del 2019 dirigido por octavio rosal también se rendirá tributo a la memoria del director federico felini a propósito del centenario de su nacimiento con los cortometrajes genio inmortal la muestra y la voz de feliz narrado por gian franco angelucci se rendirá homenaje al autor de la noche vita el más importante director y guionista de la italia post médica